Una beca es más que una beca. Es más que un joven diciendo presente en una universidad que nunca podría pagar. Es cambiar su presente y nuestro futuro. Una beca es más que convertirse en el primer profesional de la familia. Es inspirar al segundo. Y a la tercera. Una beca es más que una beca. Por eso en el BCP hace más de seis años que venimos entregando becas a jóvenes talentos. Contribuyendo así a la transformación del país a través de la educación. Contigo, BCP. Contribuyendo así a la transformación del país.